De nuevo con ustedes en directo desde la plaza de la Catedral de Cádiz, en directo a través de Onda Cádiz, en radio y televisión, y por supuesto también a través de internet en cadiz.es, llevándoles la Semana Santa de Cádiz, esta ya madrugada del Viernes Santo en Cádiz, en nuestra capital. En dos minutos se abrirán las puertas de Santa Cruz para que salga la Cruz de Guía de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, mientras que por la calle Santiago tenemos, viendo desde la plaza de Candelaria, el paso del Santísimo Cristo del Descendimiento, y por la plaza de la Catedral, la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo Medina Celi, de regreso igualmente hasta la parroquia de Santa Cruz. En torno a las cuatro de la madrugada, será cuando regrese Medina Celi a Santa Cruz, también les vamos a llevar en directo ese momento de la recogida, al igual que la salida en directo de la Cofradía del Perdón. Nos quedamos ahí, Adrián, dime qué ibas a decir. No, que la Cofradía del Huerto tiene que estar también a punto de recogerse, y la del Nazareno, pues, entre San Francisco y el propio Ayuntamiento. Casi, casi a punto de entrar por el barrio de Santa María. Y la hermandad de Afligido, que ya se ha recogido. Ya se ha recogido, ya mucho tiempo que se ha recogido, efectivamente. El Huerto ya está seguramente llegando a las puertas de tierra, para efectuar también su recogida en el barrio de San Severiano, donde partió a las cinco de la tarde de ayer, Jueves Santo. Ahora son las tres en punto de la madrugada. Una vez que el paso del Santísimo Cristo del Descendimiento se encuentre en la Plaza de Candelaria, nos iremos en directo hasta el barrio del Pópulo, hasta la Plaza de Fray Félix, para que nuestra compañera Carmen, que se encuentra allí, nos cuente detalles de la salida del Perdón, cuyas puertas, las de Santa Cruz, se han abierto hace tan solo unos segundos. Las puertas laterales de la parroquia de Santa Cruz, que vamos a ver en un instante en pantalla. Van a ver a la izquierda de sus pantallas el Santísimo Cristo del Descendimiento, y ahí ya lo tienen la Cruz de Guía de la Conferencia del Perdón, puntualmente, y a las tres en punto de la madrugada, como marcan, por cierto, sus estatutos, hace su salida penitencial a las calles de Cádiz. Cruz de Guía, que girará a la izquierda por la calle Santísimo Cristo del Perdón, saliendo al Campo del Sur, recorriendo un pequeño tramo por ese Campo del Sur, y posteriormente bajando por, entrando por la puerta de Arquitecto Acero, y saliendo por la puerta principal de la Catedral de Cádiz. El espacio entre catedrales coge hoy más protagonismo y utilidad que en un... Es un lugar envidiado hoy, y muy codiciado, en el que hay gente desde hace ya bastante tiempo. Carmen, tú que estás allí en la parroquia de Santa Cruz, pues lo que comentábamos en la primera conexión hace algo más de media hora, la gran cantidad de público que cada año se congrega ahí, para ver la salida de esta popular cofradía de la madrugada gaditana. Pues así es, incluso me he encontrado con dos miembros de la banda de música Pedro Álvarez Hidalgo, de los afligidos que ya había terminado, nos han dicho que se han acercado hasta aquí, porque querían presenciar también esta salida del perdón. Además, un numeroso público que se ha congregado, bueno, como ya comentaba, cuando me acerqué hasta aquí, en la Plaza Fray Feliz a rebosar, el espacio catedral es que no se cabe, hasta el paseo en el Campo del Sur, y como sabemos, el perdón, cuando salga, pues sus dos pasos, tanto el Cristo del Perdón como Nuestra Señora del Rosario, subirá por la calle Santísimo Cristo del Perdón, y sin embargo Medina Celi, al igual que lo hiciera para el inicio de su recorrido oficial por las calles del centro, bajó por las calles del Pópulo, y vendrá para arriba por las calles del Pópulo, hacia la Plaza Fray Feliz. Bueno, pues he explicado, ha quedado perfectamente, Carmen, por cierto, que la cofradera Medina Celi ha tenido un pequeño incidente en su discurrir, concretamente por la calle Sagasta, el paso de Palio no podía pasar, debido a la estrechez de la calle y sus varales, por una parte chocaban contra un balcón, y con el otro con una de las farolas, concretamente una lámpara que hay en la calle Cervantes, concretamente la cuadrilla ha estado arrastrando el paso, no ha pasado absolutamente nada, hasta que ha pasado sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de incidentes. Así que es lo que, esa estrechez, precisamente, de esa calle, que prácticamente casi impedía el discurrir normal del paso de Palio por la calle Cervantes. Un Palio que está capitaneado por uno de los grandes capatazes de Cádiz, así que habrán resuelto ese imprevisto sin ningún tipo de problema. El senatus de la cofradía, que ahí está ya, saliendo un número importante, por cierto, de penitentes que tiene la cofradía del Perdón. Y al hilo de lo que decía Carmen Más, de los músicos de la banda de música Pedro Álvarez Hidalgo, de Puerto Real, eran precisamente los que acompañaban hasta el año pasado al paso de Palio de María Santísima del Rosario, en su Misterio Doloroso. Este año lo hará la banda de música municipal de Chiclana, Enrique Montero. Cierto. Y ese mater, tras el paso del Santísimo Cristo del Perdón, quien lo acompañe, como les decía, las túnicas de la cofradía son del mismo color, únicamente cambiando el orden de los mismos. En el caso de los que preceden, los penitentes, el paso del Santísimo Cristo del Perdón, la túnica es blanca, el caperote y la capa azul, y en los de la Virgen, pues es la túnica blanca con la capa y el caperote de color blanco. Que como dato, y si no que Carmen me corrija, creo que debido a la masificación de público en esa salida, las bandas salen desde dentro del propio templo, ¿no?, acompañando a los pasos. Pues yo las estoy escuchando desde dentro. Yo estoy un poquito aquí en la plaza Freyfeli, esquina con la calle Santísimo Cristo del Perdón, y escucho la banda por la izquierda. Así que creo que sí que están dentro del templo. Si no me equivoco, ahora lo comprobaremos unos minutos. Y como decía, pues los miembros de la banda Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real me han dicho que ya es su último día que tocaban aquí en Cádiz, en la capital, que mañana lo harán en Puerto Real, y que bueno, que han estado disfrutando cuatro días aquí en la capital y por eso no se querían perder la salida de esta hermandad. Muchísimo público, muchísima gente esperando. Cuando vemos en la calle, como bien decía Guillermo, los penitentes que preceden al paso del Cristo del Perdón, con esas túnicas blancas y capirote y capa azul, y lo harán con túnicas y capirote blancos en la Virgen. Y bueno, hasta entonces vamos a esperar a ver si podemos ver ya los ciriales para que la señal que nos indique que el primer paso de esta hermandad del perdón pues ya está saliendo por las puertas de Santa Cruz. Hemos visto también la luna llena, como poquito a poco va menguando, la luna llena de la Semana Santa, como se le conoce, que es la que marca la del año que viene, que ya explicábamos el otro día que no tiene por qué ser en Jueves Santo, tiene que coincidir en alguno de los días hasta el Domingo de Resurrección, que es la que marca efectivamente esa Semana Santa. Mientras que salen los penitentes de la Hermandad del Perdón de Santa Cruz por la plaza de la Catedral Jesús de Medina Celi, en su camino de recorrido y de recogida hacia ese mismo lugar, hacia la parroquia de Santa Cruz, se adentrarán por diferentes calles del barrio del Pópulo, porque si el perdón sale hacia el Campo del Sur, queda expédito el camino por el barrio para que pueda entrar a su vez Medina Celi. Hablamos siempre del Campo del Sur como un arma de doble filo, ¿verdad? Sí. O puede ser una salida procesional magnífica por las vistas que tiene y por el buen tiempo que haya, o como te coja un día de estos de viento y de... Eso te puede jugar más de una mala pasada. Ahora se ha levantado un poquito de viento, es verdad, después de la tranquilidad que hemos tenido durante toda la tarde y noche, un poquito de aire que ha hecho bajar la temperatura a bastantes grados. Por cierto, hay que decirlo, fuera de este lugar que ocupamos aquí, en la calle, pues hace bastante frío. Los cereales en la puerta, dime. Cereales fuera, Guillermo. Entonces, esto es una de las señales que significa que ya la Semana Santa se nos acaba poco a poco. Sí. Hay que disfrutar cada momento y cada instante ya. Totalmente. Hemos doblegado ya el ecuador de la Semana Santa y ya esto es cuestión de pocos días, pero llegará el día, para los creyentes, el domingo de Resurrección. Y, por supuesto, la Pascua que comienza este próximo domingo, el lunes, Pascua de Resurrección, donde empezarán ya otro tiempo litúrgico en el que comenzarán también a prodigarse las procesiones de gloria. En Cádiz tenemos muchas y varias hermandades, buenas cofradías de gloria, son muy buenas, por cierto. Esta tarde mencionábamos a la parroquia de Santa Cruz, recordando que ahí dentro de esas paredes se alojan hasta 11 pasos procesionales, uno de los museos de la Semana Santa de nuestra ciudad. Esta tarde lo decíamos, sí. Esta mañana, viendo Santa Cruz, es realmente un goce ver el torreón nada más que palios por todas partes y las naves de la catedral, perdón, de la catedral vieja. En este caso, pasos de misterio, crucificados, el cautivo, la urna del santo entierro, una auténtica maravillación, un museo, directamente. Ciriales arriba, veremos a Adolfo Morera, el hombre que comanda desde ya algunos años esta cuadrilla de cargadores que porta uno de los pasos más pesados también que existen en la Semana Santa de Cádiz. Lo vamos a ver, como digo, dentro de un momentito. son 78 hombres los que lleva debajo repartidos en cuatro palos Adolfo Morera. Paso de grandes dimensiones, realmente fantástico, de caoba, madera oscura, con incrustaciones, muy completo, como comentaba Adrián anteriormente, es un paso al que ya no le falta prácticamente casi ningún detalle. Es otra de las obras que dejó en Cádiz Guzmán Mejarano. Una puerta que a pesar de sus dimensiones tiene su complicación el salir, ¿verdad? Porque tiene una especie de escalón en una puerta interior que hay y un paso de esas dimensiones pues siempre es complicado conseguir sacarlo a la calle sin ningún tipo de problema. Además hay una rampa para salvar los dos escalones que tiene de entrada la puerta de la parroquia de Santa Cruz que es la puerta lateral no principal de la iglesia que tiene cierta inclinación por tanto cuando el paso va saliendo hay un momento que el paso tiene como dice que caer para coger naturalmente su sentido normal y hay una parte de cargadores que es la que le pillan el centro que carga en un momento determinado más que los que van detrás concretamente mientras que el peso se va repartiendo hacia los de delante Aparecen los primeros candelabros de guardabrisas Ahí está Adolfo Morera Vamos a quedarnos ahí con la maniobra en Santa Cruz Eso es Eso es Lo cortito a la derecha antes Lo cortito a la derecha antes Lo cortito a la derecha antes Más despacito Lo quiero Eso es Ahí está fuera ya ¡Gracias! Pues la marcha real acompañando la salida, unido a los aplausos del público del Santísimo Cristo del Perdón, que ya se encuentra en las calles de Cádiz, concretamente en el barrio del Pópulo, a pie o en la misma puerta de la parroquia de Santa Cruz, y que se dirige o se va a dirigir dentro de un momentito hacia el Campo del Sur. Agrupación musical que su corneta ha anunciado marcha y creo que va a sonar Cristo del Perdón, si no me equivoco. Pues vamos a ver, con ese sonido en directo que llega desde Santa Cruz, la agrupación musical Sematler acompañará el Perdón, la primera de las marchas que se va a interpretar. ¡Gracias! 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 Siempre para adelante. Seguimos de frente, ¿eh? Ahora vamos cayendo de arriba, despacito. Seguimos de frente, ¿eh? La marcha que acabamos de escuchar. Adrián, ¿qué era? Cristo del Perdón, una marcha para cornetas y tambores que ha sido armonizada para ser interpretada por la agrupación musical, que lo ha hecho excelentemente, por cierto, la banda Semater de Cádiz. Ya se dirige por la calle Santísimo Cristo del Perdón hacia el Campo del Sur. Este paso de misterio, los dos ladrones, Gesta y Dimas, ladrón bueno y ladrón malo, en el centro la cruz del Santísimo Cristo del Perdón. Y luego a marcha, ¿qué escuchamos? Música 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 El Santísimo Cristo del Perdón que ya ha transitado por la calle que lleva su nombre junto a la puerta principal de la parroquia de Santa Cruz y se encuentra ya en el Campo del Sur con una marcha, Adrián. Sí, se trata de la marcha Rocio del Cielo, que es una marcha original de la agrupación musical de la redención de Sevilla. Efectivamente. Las primeras secciones de los penitentes que preceden el paso de palio de María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos ya también caminan, Carmen, y salen desde la parroquia de Santa Cruz en medio de una multitud. Multitud de gente, bueno, que continúan aquí hasta ver la salida de la Virgen del Rosario y muchos que estoy escuchando comentarios que se van a quedar ya a la recogida del Medina Celi. Así que como nosotros que estaremos aquí en Santa Cruz, en el barrio del Pópulo, muy cerquita de vosotros, pero bueno, estaremos aquí para retransmitir la recogida del Medina Celi, que yo creo que cuando salga ya el paso de la Virgen del Rosario habrá que esperar unos minutos y enseguida veremos por las calles del Pópulo subir a la cofradía del Medina Celi. Que ahora mismo está pasando por aquí, por la plaza de la Catedral, viniendo desde la calle Compañía hacia la calle Pelota y desde allí hacia la calle Fabio Rufino, si no me equivoco, hasta llegar por esa calle hacia el barrio del Pópulo. Concretamente tendrán que entrar efectivamente por San Antonio Abad, Posadilla, la plaza de San Martín, obispo José María Rancés, plaza de Fray Félix y de nuevo al interior de Santa Cruz. Será el otro contrapunto de la madrugada, Adrián, puesto que de esa explosión de música que tenemos, que vamos a tener, llegará nuevamente el recogimiento y el silencio de la mano de esa hermandad que tenemos, esa cofradía, por la plaza de la Catedral que es Medina Celi. Además hemos podido visualizar el misterio del perdón andando de frente y sin distracciones porque como decimos en el argot de los cargadores hay que dejarle paso a la señora, es decir, tiene que salir el palio de María Santísima del Rosario en su misterio doloroso y hay que dejarle sitio, por tanto, hay que andar hasta que esté la cofradía al completo en la calle. Al perdón a que adelante su hora de salida, puesto que es algo que viene recogido además en sus estatutos, en sus reglas. Lo mejor que podemos hacer y nos honra es ser autocríticos y hay que reconocer que es una asignatura pendiente que tenemos. Es algo que hay que arreglar y sabemos y repetimos que se está trabajando en ello pero que buscar una solución, pues hay organismos como el cofrade que tendrá que llegar a buscar una solución, sobre todo por el tema de la carrera oficial, que ha habido dos cortes, dos parones durante la madrugada y que hay que procurar que eso no ocurra. Por eso al fin y al cabo repercute en todo, desde la venta de las propias sillas, que después el dinero que repercute en las propias hermandades, hasta el público que se queda en la calle, hay que intentar hacerlo lo más atractivo posible. Suponemos que con el paso del tiempo, ojalá que más pronto que tarde, se pueda solucionar y se puedan evitar este tipo de parones y de cortes que hay, puesto que fíjense en la carrera oficial el tiempo que llevaba hasta que Medina Celi, perdón, hasta que Descendimiento, ha llegado a la carrera oficial, pues han estado una hora y algo, hora y media prácticamente, desde que se marchó el nazareno sin ninguna hermandad, vacía la carrera oficial. Representación, como hemos podido ver, de hermanos de la hermandad del prendimiento y los iriales, pues que ya están fuera a la espera de la salida del paso de palio. Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Un fantástico paso de palio que vamos a ver, dentro de un instante, la titular dolorosa de la cofradía del perdón, que ya prácticamente con los iriales en la calle se adivina su presencia en Santa Cruz, en el barrio del Pópulo. Qué importante es ese nombre en Cádiz, ¿verdad? Rosario. Rosario, eso... Bajaditano imposible. Eso significa muchas cosas, decir Rosario. La banda de música municipal de Chiclana, Enrique Montero, es quien acompañará musicalmente este paso de palio y la banda, no sé, Carmen, también estará dentro del templo, supongo, ¿no? Pues imagino, ya os digo que yo no he podido tener acceso y con toda la gente que hay, supongo que también saldrá la banda de música que decías, Enrique Montero de Chiclana, que irá atrás del palio, pues saldrá del templo también. Y lo que me ha llamado la atención muchos penitentes pequeñitos también que van aquí en el perdón, bueno, que supongo que aguantarán, no sé si aguantarán hasta las casi 9 y media, 9 y 25, que tenga que llegar la Cruz de Guía aquí a la Catedral Vieja. Y incluso la banda de música también me he fijado que había un niño como de 8 o 9 años tocando el tambor, que empiezan desde pequeñitos, ¿eh? Además, fíjate, Carmen, que es una de esas bandas de música que van uniformadas de pies a cabeza, porque en las bandas de música de los palios es complicado ver a bandas de música con gorra, sin embargo, si no han cambiado este año, la banda de música municipal de Chiclana sigue llevando gorra. Ajá, pues, y sigue aquí la gente, muchísima gente, ya os digo, yo creo que, bueno, por lo menos con la gente se resguarda una más del viento, de este vientecito que, bueno, que ya como van avanzando las horas también, hace un poco más de fresco, todo hay que decirlo, pero, vamos, la temperatura no es muy alta, así que se puede estar bien en la calle con un buen chaquetón, y eso sí, esperando, como decíais ya, con los ciriales en las puertas de Santa Cruz, esperando que salga la Virgen del Rosario. Cruz de Guía, que por cierto, ya está llegando a la calle Arquitecto Cero para hacer esta acción de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Eso indica que tienen un buen cortejo, es decir, el paso de palio aún no ha salido de la parroquia de Santa Cruz y la Cruz de Guía ya está llegando a la Santa Iglesia Catedral. Y además, no, di, di, Carmen, di. No, que iba a decir que son entre 180 y 190 penitentes los que hay en esta hermandad, en el perdón, por lo que tengo entendido. Y dos grandes imagineros autores de los dos titulares de esta cofradía, por una parte Ortega Brú y por otra parte Buiza, nuevamente con la talla de la señora y Ortega Brú con el fantástico Cristo, el santísimo Cristo del perdón. Nos vamos a quedar ahí en la barroquia de Santa Cruz en Fray Félix con la salida del paso de palio de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Vamos allá. Gracias. 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 Despacito la bajada, Roberto, vengo. Venga, contamos paso. De lujo. Pasito, Nico. Despacito. Ya está en la calle Nuestra Señora de Rosario, el paso de palio, fantástico paso de palio. Ya está en el barrio del Pópulo, en la plaza de Fray Félix. Ha salido. Y suena marcha, Guillermo. Suena marcha, vamos allá. ¡Vamos allá! 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 calle santísimo cristal del perdón manuel garcía riquejo capataz de este paso 64 hombres que lleva debajo y dos primeras marchas que hemos escuchado adrián si ha salido la virgen del rosario con su propia marcha madre del rosario y después han interpretado la marcha coronación de la macarena con un pequeño error hay de encarce pero que han solucionado rápidamente estos profesionales de la banda de música de chiclán y el paso del santísimo cristo del perdón ya por la calle arquitecto acero entrará por la puerta por esa puerta de la catedral y saldrá por la puerta principal bajando la rampa de la catedral después de haber hecho estación de penitencia con lo que se cerrarán las puertas de la catedral de cádiz por el día de hoy una vez que el perdón ya haya discurrido por el interior para hacer su estación de penitencia ahí está el paso mandado por adolfo morera girando hacia la derecha para entrar por esa puerta que no tiene las dimensiones de la puerta principal pero tampoco es una puerta de una puerta que presente excesivas dificultades además abre al completo las puertas y los suplementos que hay de cristal arriba que forman el arco de medio punto que tiene esa puerta de lateral de la catedral hay algunas cuadrillas que deciden entrar a eso que se llama el doble paso no porque eso conlleva un poco de menos desde que el paso se mueva menos no de menos mesillos pero entrará sin problema como siempre pueden ver el frontal de ese paso que se ha ido terminando poquito a poco no faltándole prácticamente ni un solo detalle a este pesado paso de misterio se habla del miércoles pero realmente el jueves y madrugada es otro día de los grandes misterios afligidos de sentimiento perdón el huerto son grandes misterios grandes pasos hombre el miércoles santo tiene la particularidad el día de antes de ayer ya de aparte de los grandes misterios que se ve grandes tallas grandes pasos también efectivamente estos tampoco se quedan atrás ha ordenado adolfo manera fondo justamente delante de la puerta de la catedral lateral de la catedral de la catedral de cádiz y en la calle novena tenemos el santísimo cristo del descendimiento como va subiendo poquito a poco con la música de capilla como contrapunto lo vamos a escuchar y y ¡Gracias! 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 Fondo en este instante, delante de la puerta de la iglesia de San Pablo, después de haber subido la calle Novena, el paso del Descendimiento, Santísimo Cristo del Descendimiento, únicamente acompañado por las horquillas y por la música de capilla. Se estaba escuchando incluso, Adrián, hasta el crujir, el cimbreo, también del paso al andar. Es un paso muy pesado y aparte del crujir de la propia mesa del paso, imagino que la cruz con su escalera y todo lo que lleva, también tiene que pesar y crujir lo suyo. La agrupación musical S. Mater, que ya discurre por aquí, por delante de nosotros, hasta la puerta principal de la Catedral de Cádiz, se colocarán al otro lado de la rampa, esperando el momento de la bajada o de la salida del Santísimo Cristo del Perdón, que se encuentra ya dentro de la Catedral. Como curiosidad, es la única hermandad que realiza estación de penitencia al contrario. Al revés. Entra por la puerta lateral de Arquitecto Acero y saldrá por la puerta principal. Siendo la única cofradía que está en la calle, en la calle me refiero a siendo estación de penitencia, sería lógico tener que dar toda la vuelta al completo, pudiendo hacer efectivamente esa forma de hacerlo por Arquitecto Acero y saliendo por la puerta principal, tras lo cual, como decía, se cerrarán ya definitivamente las puertas de la Catedral de Cádiz, que ha estado prácticamente abierta durante todo el día, entre la visita a los monumentos, los santos oficios, que también han tenido lugar en la Catedral, y posteriormente las distintas estaciones de penitencia. Que por cierto están pasando por enfrente nuestra, músicos de la agrupación musical Exemater, y hasta su uniforme es azul, es decir, decir Exemater es sinónimo de decir perdón, hasta el mismo color, es como una parte más de la estación de penitencia. La guerrera es azul, efectivamente, con entorchados, la gorra de plato blanca, pantalón negro y azul, efectivamente, como los colores de las túnicas de los penitentes de la cofradía del Perdón. La agrupación musical gaditana que ayer estuvo interpretando sus marchas procesionales en la Semana Santa, precisamente, de Puerto Real, de la vecina localidad de Puerto Real. Lo cual indica lo que decíamos esta tarde y esta noche, la gran cantidad de bandas de música y agrupaciones musicales con las que contamos en Cádiz, y cuando hablo de Cádiz hablo no solo de la capital, también de la provincia. Hoy tenemos aquí una representación musical de Chiclana en la banda de música, Enrique Montero. Este mater de Cádiz estuvo ayer en Puerto Real. Pedro Álvarez Hidalgo ha estado hoy en Cádiz, también. Mañana tiene su día grande, por cierto, la soledad de Puerto Real. Es su hermandad y es su virgen, por excelencia. Totalmente. Aunque, se dice pronto, en Cádiz llevan 32 años tras la Virgen de la Esperanza del Nazareno de la Mora. Señor, es toda una institución ya. Pedro Álvarez Hidalgo, en Cádiz, a cuyos músicos, que yo me imagino algunos ya irán, después de haber visto el perdón en la salida, camino de Puerto Real, probablemente nos estén escuchando, enviarles un cordial saludo y darles la enhorabuena por el magnífico trabajo que han realizado durante la Semana Santa de Cádiz. En su participación aquí, queremos decir. De nuevo, el Santísimo Cristo del Descendimiento, el paso en movimiento por la calle Ancha, paso que una vez que termine el recorrido por la carrera oficial, girará a la izquierda hacia la calle San José y se adentrará prácticamente ya en lo que es su camino de recogida. A las 5 está previsto que lleguen a la parroquia de Santa Cruz en una hora y cuarto, perdón, Santa Cruz de San Lorenzo, en una hora y cuarto aproximadamente tienen prevista su llegada. Apenas dos calles, así que aquellos que no hayan visto todavía el Descendimiento y quieran verlo, que vayan corriendo para su barrio de San Lorenzo porque le quedan poco tiempo en la calle. Muy poquito. Es un recorrido muy breve, el que tienen, apenas 5 horas, desde que salen a las 12 de San Lorenzo hasta que regresan a San Lorenzo. Y la Cruz de Guía, que la veremos en un instante, todavía no. Nos quedamos mientras tanto en la calle Ancha. La Cruz de Guía del Perdón ya está en la puerta principal de la Catedral de Cádiz. La Cruz de Guía del Perdón ya está en la puerta principal de la Catedral de Cádiz. Una nube de incienso por delante del paso del Santísimo Cristo del Descendimiento. Medinaceli, la hermandad, ya se encuentra casi finalizando su recorrido por la calle Pelota y adentrándose ya por el barrio del Póbulo para regresar a la parroquia de Santa Cruz. Paso de palio que ya se encuentra por la calle Pelota, exacto, así que ya la Cruz de Guía estará a punto de visualizarla, Carmen, desde la plaza Fray Félix. No sé si Carmen la ves desde allí o no la ves desde allí, pero dentro de un poquito nos lo comentarás, Carmen. Sí, yo me escucho. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Ah, pues me he asomado aquí a la calle Obispo José María Ronces y que todavía no hay señales. Hay muchos traseros de gente por un lado para otro, muchos que van a seguir a, bueno, a recoger a otras cofradías o a seguir mismo el perdón que acaba de salir de aquí. Otros se han quedado aquí esperando al Medinaceli también, como yo decía, que son muchas las personas que nos han movido, que después de ver la salida del perdón han permanecido aquí en Santa Cruz para ver esta recogida, como nosotros estábamos aquí a las diez y cuartos, con la salida de la cofradía del Medinaceli para ofrecerla en directo a todos los que nos están viendo desde sus casas. Y no hay rastro de la Cruz de Guía todavía por la calle Obispo José María Ronces. Pues dentro de un poquito volvemos contigo, Carmen, porque tenemos ya el paso de palio de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, ya accediendo a la calle Arquitecto Acero desde el Campo del Sur. Y mirad quién está ahí, al lado del paso, Canolo Márquez. Director de la agrupación musical Polillas. Polillas de Cádiz. Con lo cual, Oración en el Huerto ya se ha recogido, o está a punto de hacerlo ya del todo. Otro hombre todoterreno, acaba de estar toda la tarde con su agrupación y ahora pues a sacar el paso de palio de María Santísima del Rosario. Ahí se encamina poquito a poco y se puede ver ese fantástico palio diseño de Francisco de Córdoba. Esto que voy a decir lo desconocco, será por deducción, pero a lo mejor Manolo tiene mucho que ver en la mejora que ha sufrido en los últimos años el repertorio de la Virgen del Rosario, estoy seguro de ello. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! De uno de los grandes de la música profesional, don Pedro Morales, que por cierto este año cumple ya 92 años y esperemos que nos dure muchos años más que nosotros. Que ha dejado piezas tan fantásticas como esta que acabamos de escuchar. Observen el cielo justamente detrás del palio, la humedad que hay en este momento en el ambiente y lo completísimo de este paso de palio. Fíjense que Caídas tiene este paso, todo obra de mucho tiempo, gracias al esfuerzo y el trabajo de las bordadoras también, de la hermandad que han ido poco a poco confeccionando este completísimo paso de palio. Que es decir, tiene del palio, de las bambalinas, fíjense la gloria del techo de palio, que es una verdadera maravilla. Todo al completo. Y los pies de los cargadores que son una perfecta y conjuntada continuación de esas caídas y lo hemos podido ver a todos completamente vestidos de blanco como debe de ser. Y esa bonita imagen que se ve de la mano que sale entre las caídas agarrando la pata, ¿verdad? ¿Cuánto sufrimiento hay abajo esta noche, verdad? Mucho, mucho. Sufrimiento y también mucha penitencia y mucha oración que también hay debajo de un paso, aunque mucha gente crea lo contrario. Ha ordenado Manolo García Riquejo, lo tienen a la derecha de sus pantallas, prácticamente ya casi, casi, pegados a la puerta lateral de la Catedral de Cádiz y mientras tanto en la calle Ancha, el Santísimo Cristo del Descendimiento. Manolo García Riquejo ¡Gracias! ...fondo en el centro de la calle Ancha para la cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento, detrás de la cual hay otro nuevo parón, otro nuevo corte propiciado por esa diferencia que hay de hora entre una y otra cofradía, entre una y otra hermandad, puesto que Medinaceli salió a las 10 y 10, se incorporó posteriormente cuando ya había pasado el Nazareno, y después otro parón naturalmente propiciado hasta que llegó Descendimiento y ahora hasta que llegue el Perdón, pero la Cruz de Guía ya prácticamente casi en la puerta principal, el paso del Santísimo Cristo en el interior y el de Palio a punto de entrar. No hay más en la de Descendimiento que nos enseña el papel que afortunadamente está cogiendo la mujer en las cofradías, ¿verdad? Ya tenemos la suerte en calle de tener dos hermanas mayores, como son las del prendimiento y las de afligidos, y aquí ya podemos ver los cuerpos de acólito que antes... Pero también de cervitas. Ay, de cervitas, disculpa, es verdad, son tres. Encarnación orellana. Es verdad, es verdad, es recientemente. Y antes los cuerpos de acólito que solían ser solo de hombres, después pasaron a mixto y hay algunos que son completamente de mujeres. De eso también se hablaba de la presencia de la mujer. Lo hacía el pregonero de la Semana Santa, el reverendo padre Juan Carlos Pérez Godoy, en su pregón, ya tan lejano, tan cercano en el tiempo, el pasado domingo de pasión, y lo decía. Alababa y exaltaba la presencia de la mujer dentro del mundo de la iglesia y del mundo de las cofradías. Un papel importante el que están jugando y las llamaba precisamente a una mayor participación dentro del seno cofrade. Pregón muy valiente, por cierto. Mucho, y muy bonito y muy recordado, por cierto, que se ha recordado durante algún tiempo. Ya están discurriendo por la rampa de la catedral, la puerta principal sale, ha salido la cruz de guía, los primeros, las primeras secciones de los penitentes que preceden el paso del Santísimo Cristo del Perdón. Y dentro de un instante entrará en la catedral el paso de Palio. Palio que todavía se encuentra en la calle Arquitecto Acero, pues esperando su entrada. Algunos de cuyos cargadores son los relevos de este paso de Palio, esperan su momento también. Para entrar bajo esas caídas. Bueno, lo llamando ya a su gente. Comprobando que todo está correcto y todo perfecto y todo en orden. Para levantar el paso. Hasta Onda Cádiz está haciendo historia en el tema de las cuadrillas. Ahora está de moda el decir, silencio ahí abajo que están los micrófonos de Onda Cádiz. Es una palabra muy recurrida. Hay otra frase también, que me la voy a callar, que tú sabes cuál es. Sí. Que dijeron en una ocasión. Pero efectivamente. Bien, y va a levantar. Del paso. Y golpe de aro directamente. Nos traen desde el Chiclán a otra marcha más. Viervo, vienen con fuerza estos Chiclaneros hoy. Pues vamos a ello, vamos a disfrutarlo esta Semana Santa, madrugada gaditana en Onda Cádiz. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Entrando poco a poco en la catedral con otra gran marcha del maestro Abel Moreno. Así es, Virgen, Virgen de los Reyes, dedicado a la patrona de Sevilla. Entrando muy poquito a poco con esa penúltima marcha o última antes de entrar, mientras que los penitentes continúan discurriendo por la rampa de la catedral y ya están también la cruz de guía y algunos penitentes de la hermandad de Medina Celi, ahí lo tienen en sus pantallas, en la plaza de Fray Félix, cumpliendo casi escrupulosamente la hora, Carmen. Sí, cumpliendo la hora, porque si a las cuatro menos veinte de la madrugada se cerraba la puerta con la hermandad del perdón, ahora mismo, como hemos podido comprobar, se acaban de abrir las puertas de la catedral vieja para que las primeras secciones de los penitentes, la primera sección, pues ya creo que, si no está entrando, lo hará en breve y el paso del Cristo de Medina Celi está discurriendo en estos momentos por la calle Obispo José María Rancén. Está llegando, así que dentro de unos instantes lo veréis en la plaza Fray Félix. Dentro de un poquito, por tanto, volveremos contigo, Carmen, allí, en la parroquia Santa Cruz, en directo, recogida de la cofradía de nuestro padre Jesús Cautivo, imágenes desde el interior de la catedral de Cádiz, entrando el paso de palio de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos a los sones del himno nacional. Qué bonito color confiere el interior de la catedral, ¿verdad, Adrián? Es una maravilla y, además, cuadrilla de cargadores de grandes capataces porque bajo esos palos van cargadores como Joaquín Cortés o Juan Pidrejo. Efectivamente. Y fíjate, fíjate, Adrián, esa belleza de ese manto, bordado durante diez años, diez largos años, dirigido por Pepi López y por un grupo de hermanas y colaboradoras de la cofradía. Cuánto mérito, ¿eh? ¿Cuántas horas hay en ese manto de trabajo? Son puntadas y puntadas. Y qué trasera de palio más bonita con esos candelabros que también estrenó hace un par de años, concretamente, en un paso de palio también completísimo. El paso de misterio en el Santísimo Cristo del Perdón, saliendo también ya prácticamente casi de la catedral de Cádiz, por la puerta principal y por la rampa, después de haber efectuado su estación de penitencia. Música 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 A los zones de la marcha real, saliendo el Santísimo Cristo del Perdón, de la catedral de Cádiz, en directo, Onda Cádiz, en radio y televisión, cuatro de la madrugada y dos minutos. Jornetas que marcan marcha, Guillermo, creo que es y al tercer día. Sí, señor. Vamos a escuchar esas dos marchas. Música 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 La marcha que hemos escuchado, Adrián. Sí, y al tercer día, una marcha original de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Discurriendo por la plaza de la catedral, el Santísimo Cristo del Perdón, aprovechamos para irnos momentáneamente hasta la plaza de Fray Félix, Carmen, donde está ya subiendo ya el paso de Jesús de Medinaceli. Pues así es, contrapunto como toca en la noche de hoy. La comparación, bueno, escuchamos desde aquí los sones de la agrupación musical Sémater y el silencio, el recogimiento en este barrio del Pópulo con la entrada del señor de Medinaceli, que está ahora mismo subiendo por Santa Cruz, como estáis viendo en las imágenes. Solo el sonido de las horquillas. Justamente y se dirigirá inmediatamente y rápidamente, como ha hecho todo el recorrido, ha pasado de horquilla hasta la puerta lateral de Santa Cruz, por donde volverá a entrar, desde donde partió, pues hace justamente seis horas. Fue a las diez y diez de la noche, son casi ya las cuatro y diez de la madrugada, Medinaceli regresa a Santa Cruz, fondo en el mismo sitio en el que lo hizo cuando salió. Pues sí, José Luis Pájaro, el capataz, pues ordenó a fondo a sus cargadores y ya pues supongo que cuando se produzca levanta, pues ya entrará el paso en su templo. El mismo público que había, Adrián, en la salida del perdón, está en la recogida de Medinaceli, que ha sido prácticamente sin solución de continuidad. Una se ha marchado por el campo del sur, la otra ha entrado por el barrio del Pópulo. Además, en las entradas, una curiosidad, y es que las hermandades, por así denominarla, de barrio, suelen entrar, digamos, de cara al público, con la imagen de cara al público, y las hermandades como esta, considerada de negra, ¿no?, o más serias, entran directamente, pues, en el mismo sentido, ¿no?, con el Cristo o María Santísima, pues, mirando hacia la propia puerta. Dando la espalda al pueblo y entrando de cara al templo, efectivamente. Como lo hizo Sanidad el pasado martes, como lo hace también Descendimiento, como lo hace también Medinaceli, tenemos el paso del perdón parado aquí en la plaza de la Catedral, el paso de palio de María Santísima del Rosario en el interior de la Santa Iglesia Catedral y Jesús de Medinaceli en la plaza de Fray Félix. Ya Descendimiento se marchó por la calle San José a la izquierda una vez cumplimentado el recorrido por la carrera oficial de regreso a San Lorenzo. Vamos a quedarnos momentáneamente aquí en la plaza de la Catedral con el Santísimo Cristo del Perdón. ¡Gracias! 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 El Santísimo Cristo del Perdón una vez que salió de la Catedral parado en la calle Compañía entrando en Santa Cruz que lo va a hacer al contrario, mirando hacia el pueblo, ha dado la vuelta del paso y va a entrar de espaldas precisamente al templo, mirando hacia la plaza de Fray Félix, Jesús de Medina Celi. Muy poquito a poco, hacia adentro, fondo nuevamente, en la puerta del lateral de Santa Cruz, para el cautivo. Nuestro padre Jesús de Medina Celi, que un año más, ha despertado los fervores y también los sentimientos de miles de gaditanos y miles de personas que han venido a verle y a expresar. Siempre vienen a verle a Santa Cruz y, en este caso concreto, durante estas seis horas, por distintas calles de Cádiz, han sido muchos los que, no pudiendo ir al templo, lo han hecho a su paso. El Cristo Moreno de Cádiz. El Cristo Moreno. Copia del que se venera en Madrid, en la Basílica de Medina Celi, concretamente. El primer viernes de mes allí en Madrid es tremendo. Desde toda España acuden personas que forman largas colas desde primera hora de la mañana para el besapié del señor de Medina Celi. Compañeros. Dime, Carmen. Mira, que el paso, como sabéis, de Jesús de Medina Celi se ha parado porque va a esperar a la Virgen. Entonces, ha mandado a tocar fondo el capataz de José Luis Pájaro y está esperando a que la Virgen haga todo de presencia también por Fray Félix. Que hasta ahora lo que podemos ver son secciones de penitente que preceden el paso de la Virgen. ¿Hasta la altura de la calle José María Rancés o hasta que esté en la misma plaza? Bueno, eso todavía no lo sé. ¿Y se lo puede preguntar a José Luis Pájaro? Ahora se lo pregunto. Pero yo no recuerdo, igual ha ocurrido alguna vez, yo no recuerdo nunca que Medina Celi haya esperado la llegada de la Virgen. Yo tampoco, bueno, ahora lo veremos. Lo veremos, haremos a ver el porqué. Pero en fin, en cualquier caso, como todavía hay muchos penitentes de la hermandad de Medina Celi que faltan por llegar y que están todavía discurriendo por el barrio del Pópulo, hasta que el paso de Nuestra Señora de la Trinidad aparezca no entrará el señor. Es decir, que teníamos razón, ¿no? Que este tipo de hermandades entran de espaldas al pueblo. Lo que pasa es que, bueno, por este motivo extraordinario que ahora veremos, pues lo han colocado así. Lo vamos a ver. Compañeros, he hablado ya con el capataz y me ha dicho que, bueno, que hasta que no haga su entrada en el templo de la Virgen, pues no entrará el Cristo de Medina Celi, que es una tradición que, bueno, hace años se hacía y que se ha vuelto a recuperar este año. Que se recupera una tradición de que entrará el señor una vez que llegue la Virgen o... La Virgen entrará en el templo antes que el señor. Ah, que va a entrar la Virgen antes que el señor. Sí, así es. Y ya por preguntar, porque José Luis lleva muchísimo tiempo como capataz de Medina Celi, ¿desde cuándo no se llevaba a cabo esta tradición? Bueno, me ha dicho que hace muchos años, entonces no me ha sabido decir exactamente el número de años, pero que era una tradición que se hacía... Digo porque no es ético en este momento hablar con el capataz porque está en una estación de penitencia, pero sería bueno saber el por qué. Porque, Carmen, si nos lo puedes comprobar, el Cristo no está en la rampa, ¿no? Está en el lateral. No está justo, si miramos a Santa Cruz de frente, está a la derecha de la rampa. Es que es algo que desde la cámara no podíamos comprobar. Claro, no se aprecia. Nosotros pensabais que el paso estaba entrando, y estaba en la misma rampa, y que poquito a poco iba entrando. Pero que se ha parado justo a la derecha de la rampa, esperando a que la Virgen entre antes en el templo, que es un paso. Pues otra tradición más. Una tradición que se recupera... Es que le he preguntado dos veces, me da un poco de reparo, pero bueno, voy a preguntarle... Mira, Carmen, José Luis es una persona excelente y cariñosa. Sí, 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 no lo dudo, pero bueno, ahora le pregunto cuántos años hace esta tradición, si lo sabe... Dile que si es posible, pregúntale de parte de Guillermo y de Adrián, que desde cuándo recuerda que se hacía esta tradición de que entraran primero los señores y después el señor. Vale. Vamos a esperar a que Carmen nos lo comente, porque es algo que yo no lo recuerdo haber visto nunca, y efectivamente dice que se trata de una tradición, pero no lo he visto nunca. Algo más que vamos a ver, que vamos también a recuperar. Mientras tanto, en la plaza de la catedral, pues abandona el Santísimo Cristo del Perdón, entrando ya en la calle Santiago, pues al son de Consuelo Gitano, también por la agrupación musical Zemater de Cádiz. Muy bien que toca la banda, ¿eh? Todavía no se ve el paso de Palio, ¿verdad, Carmen, de la Virgen de la Trinidad? Pues compañeros, un momentito, porque estoy hablando con el hermano mayor. Unos 20 años me está diciendo Ismael Pampara, me está diciendo que unos 20, 22 años que no se hacía esto. Y el paso de la Virgen creo que sí lo estoy viendo llegar, es que hay muchísima gente y no puedo, me estoy asomando. Pero, así, pues el paso sí que se encuentra ya dentro de nada, va a entrar en la plaza Fray Feliz, está en la calle Obispo José María Rancé. Así que... Pues ahí la tenemos ya. Otro momento histórico, otra foto de cartel. Otra foto de cartel, efectivamente. Y bueno, una nueva tradición que, bueno, una tradición de hace dos años que se recupera en este 2014 para la Semana Santa de Cádiz. Se ha recuperado la presencia de San Juan junto a Nuestra Señora en el paso de Palio. Y desde hace, como nos le ha comentado Ismael Pampara a nuestra compañera Carmen, pues desde hace unos 22 años no se tenía o no se llevaba a cabo esta tradición de que llegara el paso de Nuestra Señora de la Trinidad, entrará y posteriormente lo hará el paso del Señor. Pero yo igual me hago una pregunta obvia, no sé yo cómo lo van a hacer ahí arriba. No, porque nos ha comentado Carmen que el paso de Cristo no... Sí, el paso, compañero, me escucháis. Sí. El paso está justo a la derecha de la rampa. Asignamos a la Catedral Vieja de Frente, está justo a la derecha, entonces ahora mismo está el paso libre para que la Virgen entre perfectamente por la rampa y después lo haga... Es que no lo estábamos viendo en pantalla ahora mismo y por eso me preguntaba, ¿ya queda suficientemente aclarado? Ya está aclarado, está justo al lado de la rampa, así que tiene vía libre la Virgen, Nuestra Señora Santísima de la Trinidad para entrar por la rampa de Santa Cruz. Pues vamos a ver otro momento también histórico que se recupera en cuanto a tradición por parte de la hermandad de Medinaceli, que este año también ha añadido la novedad del recorrido que ha realizado por calles que no eran habituales y que le ha traído de vuelta por la plaza de la Catedral. Se levanta ya el paso de Palio y desde Obispo José María Rances se dirigirá por la plaza Fray Félix hasta la puerta de Santa Cruz, mientras que por la calle Santiago ya discurre el paso del Santísimo Cristo del Perdón. Avanzando muy poco a poco el paso de Nuestra Señora, ahí lo ven, esa doble pantalla que nos mantiene y nos permite ver ambos lugares a la vez, la calle Santiago y la plaza de Fray Félix. Y nos quedamos con la música que llega efectivamente desde la calle Santiago. La marcha que hemos escuchado. ¿Y el señor Pedro Adrián, en este caso por parte de ACMATER? Sí, la misma que antes Consuelo Gitano, que cuando el Ministerio estaba entrando en la calle Santiago, que por cierto vemos en pantalla al señor Tey, el concejal de Ayuntamiento de Cádiz, que es uno de los concejales más activos en cuanto a representación municipal en las cofradías. No obstante, ostenta también la Consejería de Participación Ciudadana. Y además, algo que se ha conseguido y nos parece, o que se ha hecho con muy buen criterio, es que todas las representaciones municipales vayan de Chaqué. Lo están haciendo desde el pasado domingo de Ramos. En concreto, señor Tey, tengo el placer de conocerlo en persona y de reconocer que es una maravillosa persona. Excelente, excelente persona Jesús Tey, concejal de Participación Ciudadana. Por cierto, ya tenemos constancia gráfica de que la primera levantada del paso del Santísimo Cristo del Perdón ha sido en honor a Manolo Garrido. Va a estar muy presente durante toda la estación de penitencia el recuerdo y la memoria de Manolo Garrido, al que le enviamos desde aquí, ahí arriba, el más fuerte de los abrazos y la gratitud eterna por el magnífico legado que durante años ha ido forjando, que es esta maravillosa realidad, que es la cofradía del perdón, tal cual la estamos viendo en la calle. Y el paso de María Santísima de la Trinidad, ya muy cerca de la puerta de la parroquia de Santa Cruz, entrará Nuestra Señora y posteriormente entrará Jesús Cautivo. Que, por cierto, llega excelentemente a la parroquia de Santa Cruz, después de tantas horas de estación de penitencia y subiendo una cuesta tan complicada como esa, primero por la inclinación que tiene, segundo por el adoquinado que tiene, que es muy complicado también. Ese empedrado es complicado, sí, te puede ir un pie tranquilamente y las torceduras, si no apoyas bien el pie, suelen ser habituales. Ahí está Adolfo Morera, con sus hombres, ordena a fondo, una vez que ha comprobado que el paso está en el sitio justo para poder después levantar, naturalmente. No es igual parar el paso en cualquier sitio y levantarlo, que pararlo y en una calle estrecha como esa puede ser más todavía. Llegando poquito a poco, Carmen, el paso de palio de Nuestra Señora. Pues así es, ahora están los dos parados y bueno, ya esperará que su capataz puede ordenar levantar el paso y ya vamos a ver lo que ocurre, como esto es una tradición, como nos comentaba Ismael Pampará, bueno, que hace 20 años, 22 años que no se llevaba a cabo y lo vamos a presenciar en directo. Bueno, vamos a ver, esa tradición que nos le decía el hermano mayor Ismael Pampará, nuestra compañera Carmen Más, es algo que se recupere, que se hacía hace, dice que 20, 22 años y que este año han entendido, han creído oportuno volver a recuperar, si son tradiciones siempre es bueno, ¿verdad Adrián? Sí, y además no, por ello le quita solemnidad, ¿verdad? Ni mucho menos. Simplemente que el Cristo lo está ahí esperando y ahora pues entrará María Santísima de la Trinidad y punto. Ahí podemos ver otra visión de ese palio, de ese manto que también algún día se continuará bordando probablemente, de esas bambalinas que también se seguirán bordando también poquito a poco, y que se irá terminando el trabajo. Vuelve de nuevo arriba, el paso de nuestra señora. Frente a frente dos generaciones de capatazos, ¿verdad? Como es José Luis Pajaro y don Manuel Ruiz Llené. La veteranía y la juventud. Y en el interior de la catedral, saliendo ya prácticamente, ahí lo tienen, para salir por la puerta principal de la catedral, el paso de palio de María Santísima de Rosario, en sus misterios dolorosos, cuya candelería se ha procedido a encender íntegramente al completo de nuevo, aprovechando el resguardo de la catedral, porque prácticamente se había apagado durante el trayecto por el campo del sur. Por muy leve brisa que haga, es un sitio muy expuesto y que acaba prácticamente con la llama. Vamos a presenciar el momento en Santa Cruz, el momento en el que nuestra señora de la Trinidad regrese al interior del templo y posteriormente lo haga nuestro padre Jesús Cautivo. Mientras tanto, a la derecha de sus pantallas, el paso de palio del perdón, como le decimos en Cádiz, la Virgen del Rosario, pero en sus misterios dolorosos, a punto de salir de la catedral ya. Manolo García Riquejo, en primer término el capataz, viendo que el palio, el paso, está perfectamente centrado con la puerta e indicando que poco a poco se vaya bajando. A la izquierda de sus pantallas, nuestra señora de la Trinidad se desplaza unos metros haciendo una maniobra frente a la puerta de la casa de la contaduría. Los hones del himno nacional, acompañando la salida de Nuestra Señora de la Catedral de Cádiz y a punto de entrar en Santa Cruz, Nuestra Señora de la Trinidad. Nuestra Señora de la Catedral de Cádiz Hermandad del Cautivo de Medinaceli, parados ahora en Santa Cruz. En primer término el paso de palio de Nuestra Señora y marcha que inmediatamente vamos a escuchar. Golpe de aro de la banda de Chiclana, eso significa que viene marcha. En primer término el paso de palio de Nuestra Señora de la Catedral de Cádiz y a la Catedral de Cádiz y a la Catedral de Cádiz y a la Catedral de Cádiz. ¡Gracias! 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 Ya está dentro Carmen Nuestra Señora de la Trinidad. Pues así es, va entrando poco a poco y ahora mismo está pasando por el arco justo que ...que está detrás de la puerta, está lateral de Santa Cruz... ...y bueno, ya parece ser que el capataz de Cristo de Medina Celis... ...pues va a proceder a la levanta... ...va a mandar que se levante el paso... ...y a medio brazo por el paso... ...y última levanta también para el señor de Medina Celis... ...que en estos momentos se dispone a entrar también... ...y también de cara al público a Santa Cruz, a la Catedral de Ija. Avanza unos metros, el paso del señor de Medina Celis... ...prácticamente hacia el murete que se para... ...esa parte alta de Santa Cruz con la plaza de Fray Félix... ...hasta colocarse a la altura de la rampa... ...y proceder también a su regreso al interior de Santa Cruz... ...mientras que por la plaza de la Catedral... ...lo escuchan de fondo probablemente... ...losones de la marcha acompañando a Nuestra Señora del Rosario... ...que ya se dirige hacia la calle Santiago. ¡Gracias! 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 ¿Y a Medinaceli también por este año? ¡Gracias! Pues sí, ahora mismo está pasando también por el arco del interior de Santa Cruz... ...y ya está en el interior de su templo. Pues Medinaceli terminó su recorrido penitencial este año 2014... ...gracias a nuestra compañera Carmen que ha estado allí... ...y también a nuestros compañeros que han estado en el barrio del Pópulo... ...llevándoles esta información, estas imágenes... ...para que estén ustedes, tengan cumplida información sobre todo visual... ...y también audio de todo lo que ha ocurrido en Santa Cruz... ...y nos quedamos ahora con la prácticamente única cofradía que queda ya... ...en la madrugada de Cádiz de este año 2014... ...que es el Santísimo Cristo del Perdón... ...cuyo paso ya ven como poquito a poco va accediendo desde Santiago... ...en una maniobra siempre difícil, hacia Candelaria... ...la imagen y el sonido nos llega desde allí. ...seguimos igual, seguimos igual... ...seguimos igual... ...bien... ...bien... ...ya está el paso en la plaza de Candelaria... ...y por cierto... ...que María José Gómez... ...dice que lleva 18 años en Cataluña... ...pero si recuerda una recogida así... ...de Mediraceli... ...y el Cristo le hacían un mecido con la Virgen... ...delante si no recuerda mal... ...o sea que es algo que efectivamente se hacía... ...gracias a María José... ...que nos escribe desde Cataluña. Suena la agrupación musical... ...Exemater de Cádiz... ...interpretando la marcha Amanecer en Triana... ...para entrar en... ...la plaza de Candelaria. Vamos con ella... ¡Gracias! ...acho... ...la izquierda del administered... ...un cortito, eh... ...como así... Hermano Andresia... Terecha el antepósito... ¡Suscríbete al canal! 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 En un momentito volveremos a la calle Santiago cuando tengamos el paso de Nuestra Señora porque en la Plaza de Candelaria la Panrillera de los Tambores suena con el Santísimo Cristo del Perdón Confradía que ya ha tenido más de un detalle con Manuel Garrido y agrupación musical que seguro a lo largo de la noche tendrá algún detalle con su hermandad de las penas del Domingo de Ramos Seguro, seguro que sí, lo hemos comentado durante la noche pero no está de más el recordarlo y el decirlo que este año va a estar muy presente la memoria y el recuerdo de Manuel Garrido en la estación de penitencia ¡Gracias! Música 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 Caminando poco a poco hacia la calle Montañés, el Santísimo Cristo del Perdón y habíamos dejado pendiente el poder ver el paso de palio de Nuestra Señora por la calle Santiago, perdón, ya la tenemos ahí al fondo Música Música Bien interpretada la marcha Rocío por la banda municipal de música de Chiclán Enrique Montero Una gran banda como hemos ya repetido pues que viene con mucha ilusión, muchas ganas de... porque llevaba, aparte llevaba muchos años sin tocar en la madrugada y además este año ha conseguido un contrato y de lo bueno ni más ni menos que la hermandad del Perdón de Cádiz Hombre, es todo un lujo y un privilegio poder participar efectivamente en esta madrugada gaditana con una cofradía como el Perdón y acompañando un paso como el de Nuestra Señora del Rosario Que lo vemos ahí avanzando muy poquito a poco por la calle Santiago dejando ya como se queda la plaza de la Catedral totalmente libre y expedita, todo el mundo se ha ido buscando probablemente la recogida del Nazareno hacia Santa María Golpe de aro, la banda no descansa Guillermo Pues ahí yo vamos La banda ni la cuadrilla Ahí como debe ser, vamos allí La banda ni la cuadrilla La banda ni la cuadrilla La banda ni la cuadrilla S отд Roger ¡Gracias! 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 En la calle Santiago andando muy bien, por cierto, el paso de Nuestra Señora del Rosario con la marcha que hemos escuchado de la banda de música Enrique Montero. Sí, una de mis marchas de cabecera personalmente que es Aquella Virgen. Aquella Virgen, buena marcha. Se va alejando por Santiago poquito a poco hacia la Plaza de Candelaria. Como pudimos comprobar antes, que es la salida una banda completamente uniformada hasta el punto de que llevan hasta la gorra. Sí, sí. Buena banda. Y ahí tienen ya ese plano desde la Plaza de Candelaria. Como andando muy cortito, muy despacito, sin apenas mecido el paso de Nuestra Señora, el paso de Palio, que se acerca al comienzo prácticamente ya de la carrera oficial en la Plaza de Candelaria. Además, buena banda y que sabe adaptarse a cualquier tipo de estilo, porque como pudimos comprobar el lunes santo, tocaron tras la Virgen de la Soledad de la Veracruz con un repertorio completamente fúnebre. Y hoy, en todo lo contrario, la Virgen del Rosario de la Cofradía del Perdón, y también lo hace como estamos comprobando magníficamente. Una buena banda de las muchas con las que tenemos la suerte, dentro de un apartado, el musical, de la música cofrade, con la que tenemos la suerte de que poquito a poco hemos ido haciendo más grande también nuestra Semana Santa. ¿Cuánto hemos mejorado en lo musical, Guillermo? Mucho, Adrián, muchísimo que hemos mejorado. Y en poco tiempo de más. Sí, sí, sí. En muy poco tiempo. Es un aspecto que no es que hubiese estado descuidado, pero quizás no saldaba la importancia que tiene realmente en un cortejo profesional como es la música. ¿Y golpe de aro? Como debe ser. Como debe ser. Buenas tardes. Puis, hay sainta. Dimas. El fondo que ha ordenado Manolo García Riquejo, a sus hombres y en la calle Montañés, el Santísimo Cristo del Perdón. El fondo también se dirige poquito a poco hacia la Plaza del Palillero, también ordena a fondo. Ambos pasos parados ya, el Santísimo Cristo del Perdón en la calle Montañés y en la esquina de la calle Villalobos, en la calle Santiago, el paso de Nuestra Señora del Rosario. Los dos colores de las túnicas de los penitentes, el azul, en los que preceden al Cristo, los blancos, en los que preceden a Nuestra Señora. Hay muchas hermandades que se decantan por esto, por lo de diferenciar la túnica del Cristo y de la Virgen, sin embargo otras que van al completo con el mismo hábito. Hay un guión también que vemos de la hermandad del Perdón, casi casi ya en la Plaza del Palillero. Como podemos comprobar en la imagen de la derecha, la insignia, completamente bordado, no le falta un detalle. Un patrimonio, como decíamos, que se ha ido enriqueciendo con el paso de los años, pero además en poco tiempo también. Y con una calidad excelente, porque muchas veces muchas hermandades quieren hacer muchas cosas en poco tiempo y al final no sale con la calidad que debiera. Y en otros casos, pues probablemente intentan mejorar algo que se tiene y no se consigue. También suele pasar mucho. O se opta en otros casos por hacer algo nuevo. Ahí la tenemos en primer plano en el lateral derecho. Ahí se ve mucho mejor. Pero decía que en otros casos se opta por hacer algo nuevo, muchas veces sin mirar dentro de eso que se tiene guardado, del patrimonio, que se puede rescatar, se puede restaurar y se puede recuperar, precisamente como hacen también muchas hermandades. Y que vemos año tras año, es fácil ver como alguna hermandad dice, reestrenamos tal insignia o tal cosa que teníamos. Las hermandades deben de pensarse mucho lo que hacen, ¿no? En muchos casos son hermandades centenarias que lo que ellos van a dejar un legado para el futuro, ¿no? Claro. Y que hay que cuidar mucho los detalles y tenerlos mucho muy estudiados históricamente, culturalmente, patrimonialmente. Ahora que la madrugada está prácticamente ya acabando, por toque Nazareno, ya se encuentra en su recogida. Están ya en el Campo del Sur, a punto ya de volver al convento de Santa María. Un minuto pasa por encima de las 5 de la madrugada y que únicamente queda ya el perdón. Es la única cofradía que queda en la calle hasta el filo de las 9 y media de la mañana en que regresará de nuevo Santa Cruz. Mañana también es un día muy bonito en la Semana Santa de Cádiz, el Viernes Santo. Tendremos a Servitas, tendremos a Inspiración, tendremos a la Buena Muerte, que después de 3 años, después de 3 años... Después de 3 años, que ya llevan 4 años esperando, por tanto. Saldrá a la calle, igual que Dolores. Lo podremos ver nuevamente y deleitarnos con esa fantástica talla. Qué coronación canónica más merecida, ¿verdad? Cuánto tiempo de espera, cuánta devoción. Mucho. Fue un momento aquel, vivido en la Catedral de Cádiz, aquel mes de septiembre, realmente increíble. Los dos pasos a la vez. Sincronizados completamente. Totalmente. Nos quedamos en la calle Montañés, con el Santísimo Cristo del Perdón, para ir de forma cronológica y ordenada. El titular de la cofradía, que será el primero que entre en la carrera oficial. Y Nuestra Señora del Rosario, que llegará a la Plaza de Candelaria. La Catedral de Cádiz. 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 Ahí la tenemos. La Catedral de Cádiz. 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 Un clásico de la Semana Santa. Pasan los campanilleros de Manuel López Farfán. Todo un clásico efectivamente para el paso de palio de Nuestra Señora del Rosario que con esa elegancia majestuosamente va caminando por la plaza de Candelaria mientras que por la plaza del palillero el Santísimo Cristo del Perdón. La Catedral de Cádiz. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 dedicada a la amargura de Granada y que es tocada en toda Andalucía. Por cierto, una marcha nueva que acaba de incluir en su repertorio la banda de música Enrique Montero, que siempre se había caracterizado por tener un repertorio muy clásico, pero es verdad que de vez en cuando te da una pincelada de este tipo de marchas. Buenos recuerdos, que me traen muy, muy, muy buenos recuerdos y emotivos esa marcha. En la calle Montañés, el Santísimo Cristo, no, en la calle Novena, concretamente, el Santísimo Cristo del Perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Decía que la calle Novena acaba de subir a la calle Ancha, el Santísimo Cristo del Perdón, la agrupación musical Es Mater y Nueva Marcha que vamos a escuchar ya en este subrecorrido ya por la carrera oficial. Música 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 Las marchas de la agrupación musical Es Mater acompañando este paso del Santísimo Cristo del Perdón y por la calle Montañés y por la calle Montañés, Nuestra Señora del Rosario. Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Una gran banda, Enrique Montero de Chiclana por la calle Montañés, Virgen de los Estudiantes, la marcha de Abel Moreno, esta gran banda de la que hemos hablado, de Chiclana, que este año, pues, debuta en la Semana Santa de Cádiz, en la madrugada, tras el paso de palio de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Ahí la tenemos, vista desde la Plaza del Palillero, la Virgen del Rosario, el Santísimo Cristo del Perdón, se encuentra en la calle Ancha. Es la última cofradía que queda ya en las calles de Cádiz en esta madrugada, puesto que el resto ya hace algún tiempo que se han recogido. Adolfo Morena, perdón, que todavía mantiene parado ese paso en la calle Ancha. Ahí está llamando ya Adolfo a sus hombres. El paso se va a levantar de un momento a otro. En Montañés, la Virgen del Rosario, en la calle Ancha estamos. ¡Listo y arriba con él! ¡Aplausos! Gracias. 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 Ya las fuerzas también, es lógico, ¿verdad Adri? Tantas horas ya de salidas procesionales, y no solo las salidas procesionales de hoy en sí, sino que muchos cargadores, imagino, que habrán realizado salidas anteriores en estos días de la Semana Santa. Hay algunas cofradías, por cierto, que prefieren que sus cargadores no hayan cargado previamente, antes de sacar sus pasos. Sí, por ejemplo, en el caso del lunes santo, la Virgen de las Penas, pues en teoría está prohibido sacar el paso del domingo, pero es verdad que una cofradía de la madrugada tiene muy difícil prohibir que los cargadores el resto de días salgan de nueva procesión. La norma que se cumple a rajatabla, el lunes santo. Bueno. El paso de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos ahora sí va a entrar en la Plaza del Palillero. ¡Gracias! Nuestra Señora del Rosario 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 ¡Gracias! Ahora sí llega el paso de palio de Nuestra Señora del Rosario, con muy buen camino, muy buen ritmo que lleva el perdón este año en su recorrido penitencial, puesto que ya el Santísimo Cristo del Perdón se encuentra a punto de abandonar la calle Ancha hacia la calle San José. Ahí lo tienen, justamente a punto. Los cirales están ya petidos prácticamente en la calle San José. Y Nuestra Señora del Rosario va a subir en un momento también a la calle Novena, iniciando después por Plaza de Mina y también por la calle San Francisco el camino de recogida. Con el martillo de tu cruz y después nos perdonaba, al darnos todo tu amor aquella suya madrugada, cuando en aquel monte Calvario tu vida ya terminaba. Un bonito poema, el Santísimo Cristo del Perdón, también en la calle Ancha. Es la talla del Santísimo Cristo una imagen que también goza de mucha devoción por parte de muchos galitanos, que lo expresan de esa forma y de esa manera, Adolfo Morera, su capataz, el capataz es de paso, que recordemos lleva debajo 76 hombres, va a ordenar en un momento también de nuevo la levanta. Por cierto, maravilloso paso también de la Virgen del Rosario en su misterio doloroso por la Plaza del Palillero. A los sones de Madre del Rosario, de Manuel Marbizón, marcha propia de la Hermandad, y de Macarena de Abel Moreno, otra de las marchas insignes de la Semana Santa. Ven ahí también, en el plano, como detrás de la agrupación S. Mater, se abre un pequeño vacío hasta que empiezan las secciones de los penitentes que preceden el paso de palio de Nuestra Señora. Y el público también que poquito a poco se ha ido ya retirando, poquito a poco, como digo, de las calles, que no las va a abandonar porque durante todo el recorrido el perdón tiene goza de la ropa, también del público que lo presencia por muchas partes de ese recorrido, y muy particularmente cuando ya entra por el barrio del Pópulo camino de su recogida. La recogida del perdón es algo clásico también, ya de la mañana del Viernes Santo. Es una cita obligatoria para todos los gaditanos y sobre todo para aquellos que hayan decidido ver la Semana Santa a través de Onda Cádiz Televisión, que ahora en torno a las 9 de la mañana se vayan para la parroquia de Santa Cruz y vean en directo una recogida que merece la pena y mucho. Y mucha gente que lo ha visto, por ejemplo, en la calle, en la catedral, o en la plaza de Candelaria, y se ha marchado de casa, descansan un ratito y vuelven tempranito de nuevo al centro para ver esa recogida. Eso que escuchamos no sé si es el martillo de Manolo García Riquejo o de Adolfo Morera. Creo que es el de Adolfo Morera. Es de García Riquejo. Pues el paso de palio de Nuestra Señora se va a levantar. Ahí está. ¡Gracias! 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 Bonita forma, bonito fondo, ¿verdad? Con el paso quieto sobre el hombro de terminar esta marcha de la banda Enrique Montero de Chiclana. Sí, dos marchas para subir la calle Novena, una de ellas María Santísima de la Oda, también de Abel Moreno, y la otra Iniesta Coronada de un reconocido autor como es José Alvero. Marchas muy alegres para Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Cailladén llenando por completo la calle Ancha de Cádiz a la altura de la puerta de la Iglesia de la Conversión de San Pablo, enfilando ya el último, el tramo final, la recta final de la carrera oficial por la calle Ancha hasta la esquina de San José, por donde ya se perdió el paso de Santísimo Cristo del Perdón. Con mucha fuerza que viene la cuadrilla. Viene muy bien, tiene buena cuadrilla Manolo García Riquejo, buenos ayudantes como Manolo Márquez, que también va con él, que está desde las cuatro de la tarde acompañando y llevando a la banda a la agrupación musical Polillas, con relación en el huerto y posteriormente se ha venido hasta aquí, hasta Santa Cruz, para ayudar en las tareas de la capatacía a Manolo García Riquejo. Y va muy bien el paso, la verdad es que sí, aguantando precisamente la candelería encendida. En estas calles de Cádiz, como la calle Ancha, la calle Novena, más recogidas, donde no es que haga viento, pero sí una prisa, de la que teníamos ausencia esta misma tarde y también noche, y que ahora, unido ello a la humedad, hace que la temperatura haya bajado bastante ya. Y la madrugada gaditana que poquito a poco se termina, Adrián. La madrugada gaditana y en definitiva la Semana Santa, ¿no? Así que por eso digo que hay que salir a la calle y disfrutar, disfrutar lo último que queda, porque ya, bueno, esta vez nos queda esperar un poco menos de un año, ¿no? Creo que son menos de 365 días. Sí, porque la Semana Santa del año 2015 entra de pleno en el mes de marzo. Pues perfecto, 11 meses nada más, no queda nada más. Si no me equivoco, el 13 de febrero es miércoles de ceniza. Con lo cual, Carmen, queda, pues eso, menos de un año ya. Bueno, pero vamos a esperar a disfrutar esta y que termine, porque todavía no hemos terminado. No, hombre, pero nos gusta pensar que cuando se está acabando una, queda menos para que empiece, a partir del lunes de Pascua, quedan menos días para el domingo de Ramos. Bueno, y eso de Semana Santa, ahora nos queda un intenso corpus creíble, traslados de la patrona, sagrada cena, hombre, la actividad cofrada no se acaba. No se para, no se para, no se para, no se para. La verdad es que no. El 8 de junio, por cierto, es el corpus, el día 7 es el traslado de la patrona hasta la catedral, el día 8 el corpus, posteriormente llegará el rocío, queda, queda mucho por vivir todavía. Con la fecha en la que cae el corpus vamos a tener que hacer unos trajes de chaqueta de maga corta, ¿verdad? Sí, o con aire acondicionado, porque va a ser calor este año en el corpus, ya hizo calor el pasado año, concretamente el día 1 de junio que cayó el corpus, si no me equivoco el día 2, que fue domingo, y realmente fue un día de mucho calor el que hizo. Hombre, en el corpus habitualmente tiene que hacer calor. Sí, verdad. Digo que ahora silencio absoluto, después del contrapunto que teníamos yo cuando estaba en Medina Celi, ahí en Santa Cruz, que iba en completo silencio, y ahora aquí con la agrupación musical, la banda de música, y ahora mismo, bueno, ya se va a levantar el paso. La única armandalla que queda, como decimos, por la carrera aficial. La única cosa que queda en las calles de Cádiz. Sí, porque hemos podido comprobar que el Nazareno acaba de entrar ahora mismo hace pocos instantes. Bien levantado el paso. Ahora se endereza. La banda izquierda, coge el sitio. Es complicado porque cuando levanta el paso, la gente se tiene que reubicar dentro. Por eso siempre se dice eso de, ¿no? Reubicar una vez que estemos andando para que no se vean movimientos bruscos. Es preferible que una vez que levantes empieces un poquito y ya te vas reubicando dentro del paso hasta que coges tu sitio. Y se ve como se ve perfectamente ahora el paso totalmente a nivel, andando por la calle ancha. Y la candelería totalmente encendida, ¿eh? Algo que ha sido tónica dominante durante toda la Semana Santa, afortunadamente, excepto Domingo de Ramos y Lunes Santo, que por motivo del viento, algunas se apagaron. De momento, tambor. Pero seguro que Enrique Montero, la banda, empieza... Y si no hay golpe de aro, también tienen merecido, aunque sea una tira a tambor, porque la verdad es que llevan un día absolutamente pletóricos. Agotador. Agotador. Además, también sirve un poquito para alivio de los cargadores. Además, mañana también les queda un duro día por delante, creo que es la Vera Cruz de Mairena del Alcor en Sevilla. Y todo eso, pues, naturalmente el cansancio se acusa. Y el Domingo el resucitado de Chiclana, también. Efectivamente. Trabajo incansable de las bandas de música. Y esto sirve, como digo, para ganar unos cuantos metros a la propia cofradía, a la propia profesión. En la calle, vean que el andar es bastante más ligero ahora. No están obligados a seguir un ritmo de una marcha. Y pueden, con ese paso un poquito más largo, aliviarse un poco. Que el compás realmente del tambor y una marcha es el mismo. Ya es lo que la cuadrilla decide andar. Eso de que, como está sonando marcha, no podemos andar tanto como a tambor o viceversa, yo lo considero algo absurdo. Pues sí. Hombre, lo que pasa es que la marcha muchas veces al cargador le indica el ritmo que quiere llevar. Un poquito el paso más corto. Pero es que eso ya es un gusto personal de la cuadrilla del Capatá, que realmente si se quiere andar, se anda igualmente. Ganando metros poquito a poco por la calle Ancha, Nuestra Señora del Rosario. Y como veíamos anteriormente en uno de los planos, ese agloria del palio, como recibía todo el resplandor de esa candelería totalmente encendida. No recuerdo quién dijo una vez que es el más bonito altar, que se le puede levantar a María la Madre de Dios un paso de palio. Yo creo que no existe nada más perfecto que un paso de palio, ¿verdad? Por lo menos para los cofrades, yo comprendo a la gente que le guste más un paso de misterio, ¿no? Pero en mi caso personal, como un paso de palio, yo creo que no hay nada más completo y más perfecto. Completísimo. No le falta nada. Tiene luz, tiene perfume. Tiene un techo para cobijar a Nuestra Señora. Y camina así, elegantemente, por la calle Ancha de Cádiz en esta madrugada. Ahí la tienen ya prácticamente a la altura, todavía es falta más o menos del rectorado de la universidad, el edificio de Telefónica. Llegando casi casi ya a la esquina de la calle San José. Y a pesar de la hora, sigue habiendo bastante público en la calle Ancha. Sigue habiendo gente, había menos, evidentemente, que hace tres o cuatro horas, pero sí hay gente. Y mucha gente que se va a seguir a la cofradía en su discurrir por las calles que la van a llevar, o la van a traer de regreso aquí a Santa Cruz. Todavía le quedan tres, cuatro horas, tres horitas de camino le quedan aproximadamente. Porque la recogida es uno de los momentos más brillantes de esta cofradía y nuestro amigo aquí, Adrián, pues que también va a ir a dar buena fe de ellos, ¿no? Bueno, a ver si aguanto, yo voy a intentarlo, ¿no? Hay que aprovechar hasta el último minuto y yo estoy seguro que tú vas a venir conmigo, Carmen. Bueno, vamos a ver. Carmen la va a acompañar para que puedan vivir juntos la recogida del perdón. Y mañana traemos un pequeño resumen aquí de cómo fue la recogida. Nos hace como ha ido la recogida. El paso se para ahora en la calle Ancha después de avanzar muchos metros, bastantes, a ese paso de tambor que le ha traído hasta aquí, muy cerquita ya de esa esquina de la calle San José. Y como debe ser, elegante pero con alegría, ¿verdad? Es una hermandad de barrio, una hermandad de la madrugada. Hay quien dice que un paso a tambor dice que es aburrido, ¿no? Si andas bien y el paso es elegante, como lo ha hecho el paso de la Virgen del Rosario, es incluso bonito. Pero es que la banda de Chiclán ha tocado hoy elegante hasta tambor. Yo no sé qué les ha pasado hoy, ¿verdad? Que están motivados. Sí, sí, sí. Han debutado la madrugada de Cádiz y se han motivado mucho. Hombre, es una forma de tener muchas opciones de volver el año que viene. Que seguro que las tendrán. Chiclana, qué buena población, ¿verdad? Chiclana de la frontera, muy buena. Cuánta gente buena. Tiene buena gente, buena tierra, lo tiene prácticamente todo. La provincia de Cádiz que somos unos privilegiados, tenemos de todo, Guillermo. Porque además lo tenemos todo en muy poquitos kilómetros, porque aquí en poco más de tres cuartos de hora te vas a la playa o te vas a la montaña, tienes nieve, tienes campiña, lo tienes todo. Tienes mucha cultura encerrada en los pueblos, tienes dos bahías, la de Cádiz y la de Algeciras, lo tienes prácticamente todo. El río Guadalquivir, el río Guadalquivir, el río Guadalquivir, el río Guadalquivir, la sierra. Un río que además es frontera acuática en este caso, que separa dos provincias, la de Cádiz y la de Huelva. Tránsito obligado para rendir también tributo a la Madre de Dios en su abocación del Rocío, que llegará todavía dentro de mes y medio, dos meses. Entonces, de nuevo se harán a los caminos los peregrinos para rendir ese culto a Nuestra Señora del Rocío. Y una variedad cofrada dentro de la provincia de la que deberíamos estar muy orgullosos y a veces no lo estamos, ¿verdad? En la misma provincia, por ejemplo, en la forma de la carga, tenemos carga al hombro como en Cádiz. Tenemos a Costal como en San Lucas, a Molia como en Jerez, otra cosa que se llama el cincho, creo, también en San Lucas. Con la almohada en San Fernando. Una almohada en San Fernando, es decir, dentro de una misma provincia, una variedad. Muchos estilos, muchas formas de concebirlo. Yo no sé si tú te acordarás de la procesión magna que hubo aquí en Cádiz, que vino a un paso hasta de San Roque, creo, de la forma más peculiar que tenían de cargar. Cierto, esa fue cuando el año de la visita, hace tres años, creo, recordar, ¿no? Qué gran procesión esa. Eso fue una auténtica maravilla. En el 2012, año del Bicentenario. El famoso Viacrucis que se llevó a cabo, que estuvo aquí, por cierto, una de las joyas que procesó la mañana en Puerto Real, que es la Virgen de la Soledad. Y ya se escuchan rumores de una posible gobernación canónica, ¿no?, para la Virgen de la Soledad de Puerto Real. Eso dicen, coincidiendo también con los 350 años de la ejecución de las tallas de Nuestra Señora y de Cristo Yacente, que es la misma cofradía Obras Insignas de la Roldana, por cierto, ambas. Que estuvo en Cádiz la Roldana, por cierto, trabajando un tiempo, poco más de un año, y dejó, pues, entre otras cosas, las tallas de San Salvador y San Germán que están aquí dentro de la catedral de los patronos de Cádiz. Se marchó a Madrid empujada por, decían, que para ser imaginera, escultora de la corte, y no era del gusto de la corte en Madrid lo que la Roldana hacía, y ya no volvió a Cádiz. A ver si tenemos suerte, ¿no?, nuestra invitada de hoy, Ana Rey, llega casi a lo mismo que la Roldana. Vamos a ver que todo es cuestión de que pase el tiempo y que se le reconozca a la gente el trabajo. Pero tuvimos hasta esa suerte de que la Roldana estuviera en Cádiz, poco tiempo, pero estuvo aquí. Aquí se vino su marido y aquí también se vino ella. Se marchó el marido a Madrid a trabajar para la corte, tiró de ella hacia Madrid y allí ya la cosa se diluyó. Podríamos haber contado con más cosas de la Roldana, ¿verdad? Pues la Virgen de la Soledad de Puerto Real es una magnífica talla de obras de la Roldana, que mañana disfrutarán en Puerto Real, o todos aquellos que se quieran desplazar hasta allí para verla. Y aquí la tuvimos hace tres años, concretamente. Fue una maravilla aquello, ¿eh? Bueno, pues ahí está Manolo García Riquejo ya, llamando. Ese ha sido el primero. Para que la gente se vaya recolocando la voz. Ahí está, bien levantado el paso. Y golpe de aro, Guillermo. Viene Chiclana con fuerza, viene Chiclana con fuerza. Enrique Montero, la banda municipal de música de Chiclana. Por si había alguien ya medio dormido en su sofá, que se espabile. Eso. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Nuestra Señora del Rosario con la marcha que ha interpretado ahora... ¿Cuál era, diránle, en esta marcha? Dulce nombre de Jesús, de don Pedro Morales Bonito, bonita marcha también, bonito nombre Para esa marcha que se acerca ese paso ya a la esquina de la calle San José Ven en primer término los ciriales y verán como poco a poco Se irán desviando hacia la izquierda de sus pantallas Hacia la derecha en la misma calle San José Con lo que como les decía, pues en breve son las 6 de la mañana y 16 minutos Pues el perdón, una vez que abandone la carrera oficial Se encaminará hacia su recogida en la parroquia de Santa Cruz Pues así será Guillermo, ya el último paso que podemos ver por la carrera oficial Otra vez pues su capataz ha ordenado fondos a sus cargadores Y bueno, ya poco queda que contar más porque ya está prácticamente terminada como decían Bueno, en lo que se refiere a nosotros, sí, naturalmente A nosotros sí, hasta ahora nos vamos ahí Adrián y yo a ver la recogida del perdón Pero invitar a todos los que así lo quieran hacer, que deben hacerlo Seguir disfrutando de la Semana Santa Y bajar al centro dentro de 2-3 horitas Y ver la recogida del perdón en Santa Cruz Es una recogida clásica también hay que decirlo De nuestra Semana Santa Último giro, ¿no? Queda ya para la... están al final de la carrera oficial Ya la he terminado prácticamente Para acoger la calle San José Ya digamoslo así que una vez que han salido de lo que es, por así decirlo también El encorsetado de la carrera oficial En el que hay que cumplir unos horarios que lo han cumplido perfectamente Yo diría que incluso con algo de adelanto también Dado que como ha habido un par de cortes Bueno, pues tenía camino libre por delante Para poder llevar la procesión a un ritmo Que permita posteriormente Una vez que entren en el barrio de Santa Cruz Perdón, del Pópulo A la parroquia de Santa Cruz Pues relajarse un poco Y poder un poco dedicarse Como se dice Esto ya es para nosotros Demás una expresión muy utilizada, ¿no? Esto ya es para nosotros Sí, es verdad Muchas hermandades Aprietan un poco, ¿no? Hasta llegar ya a las zonas más cercanas A sus barrios A sus sedes canónicas Y ya ahí pues se recrean un poco más, ¿no? Ya porque tienen más cerca al barrio Y a la gente que los anima Y todo lo que ellos conllevan Con ese poquito de público que todavía queda En la calle Ancha Y público que sigue transitando Cada vez en menor medida, hay que decirlo Pero pasan por aquí por la plaza Igual que los vehículos de limpieza Que tienen que proceder A descentar las calles de Cádiz Que es otro trabajo también ímprobo Porque mañana por la mañana Amanece todo como si nada hubiera pasado Se elimina la acera de las calles De la calle Ancha De lugares como la calle Santiago Diariamente por los servicios Del Ayuntamiento de Cádiz Se procede a eliminar la acera Para evitar cualquier tipo de accidente Y a la limpieza y baldeado integral De todos los lugares Incluida la plaza de la catedral El poeta esporádico De la vida Buenas siempre con nosotros Dicen tú de Rosario Madre mide y de otros Que también sueñan contigo Y tu rostro tan hermoso Porque eres madre de Dios Y eres madre de los otros Es otra forma también de orar De rezar también en ese poema Que con todo el sentimiento Y todo el corazón Esa persona anónima Ha dedicado A Nuestra Señora del Rosario Como también lo hizo anteriormente Al Santísimo Cristo del Perdón De nuevo Manolo llamando El primero Y se escuchará la voz Ahí está ya Y a medio brazo Bien también la levantada del paso Golpe de aro Guillermo Golpe de aro Golpe de aro No hay descanso para la banda No la hay, no la hay Ahora sí Se marchará Despacito Con esta marcha Además seguro que ahora viene Una de las marchas De las que te gusta a ti Y a todos los que nos están viendo ¿Sí? Sí Para este último giro Para despedir La retransmisión de hoy Seguro que sí Vamos a ver Vamos a escucharla A ver qué tal La retransmisión de hoy La retransmisión de hoy La retransmisión de hoy ¡Gracias! 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 Y a Adrián, una marcha excelente como es Osani en el Celsius, interpretada perfectamente por la banda de música Enrique Montero de Chiclana. Los vamos a marchar ya y a dejarles por el día de hoy. Han sido 11 horas de retransmisión desde que comenzábamos a las 7 y media de la tarde en directo siempre a través de Onda Cádiz en radio y televisión. Carmen, hasta mañana, muy buenos días. Hasta mañana, buenos días y vamos a la recogida del perdón. Muy bien. Adrián, de verdad que agradecido por haber estado todas estas horas aquí con nosotros a través de los micrófonos de Onda Cádiz. Ha sido un placer y un privilegio contar contigo con tu sapiencia y tus conocimientos musicales. Igualmente, y aquí estoy a vuestra disposición para absolutamente todo lo que necesito. Lo sé y te lo agradezco de verdad, amigo, hermano y compañero. Y en nombre de todo el equipo de Onda Cádiz en radio y televisión, gracias por habernos también acompañado durante estas 11 horas. Mañana estaremos aquí nuevamente en directo a partir de las 7 y cuarto de la tarde. Desde la Plaza de la Catedral, muy buenos días.